No pasás desapercibido yendo a Toai. Y la verdad que desde que se construyó la pista, toda la infraestructura, la inversión que hizo el gobierno para poder hacer esa pista, da sus frutos. El turismo carretera, yo medio como que lo asocio, porque desde su primer fecha ahí hasta hoy, el público invade, es genuino, le gusta, acompaña, y eso es complaciente, tanto como para la gobernación, como para los organizadores del evento, como para la CTC, y como obviamente para la categoría y para el piloto. Para el piloto, o sea, a vos te encanta estar en una pista donde está repleto de gente y te van a ver a vos, está buenísimo. ¿Vas para otro podio? Ojalá porque están en la parte más alta del podio. Vamos ahora a estar atendidos por Fabián Acuña, nuestro motor, así que, bueno, nada, con ganas, con expectativa, siempre los cambios generan esperanza, así que estábamos penando bastante con el tema potencia, estoy seguro de eso y de que el chasis está funcionando bien en las últimas carreras, así que necesitaba un cambio para tratar estas tres últimas fechas, mejorar un poco y sobre todo apuntando al año que viene. Después de la fecha pasada se encontró un problema en las parrillas de suspensión delantera, lo cual, bueno, creo que fue el motivo por el cual nos fuimos protagonistas en Concepción y esto genera buenas expectativas de cara a La Pampa, una pista que nos puede caer muy bien a los usuarios de Doge. Cuarto en la Copa, entonces quiere decir que hay chance todavía. Quiere decir que en La Pampa vamos a cortar la distancia con los de adelante y nos vamos a prender en el lote de protagonistas. Por ahí no es de los escenarios favoritos para Doge, pero si podemos agarrar una succión podemos llegar a ser grandes protagonistas, así que ese va a ser nuestro objetivo tanto para clasificación del viernes como el sábado. No solo queremos ingresar en los tres últimos minutos, sino ser protagonistas reales. No es nada fácil, pero bueno, confiamos en que con trabajo podemos llegar a dar una linda sorpresa, si Dios quiere.